vamos a presentar este último trabajo que se llama historias de un flamenco que acaba de salir hace una semanita pero yo también meto en el concierto algunos temas de los anteriores porque son como digamos los que se quieren a todos los temas todos los compones con el mismo cariño pero te quedas con alguno para tocarlo en directo aunque saques otros discos por ejemplo la tarantas que le dediqué al maestro para colusión esa siempre la voy a tocar o sea son temas ya parte de mi concierto o la bulería de sin fronteras pero bueno que está basado el concierto y la presentación en el disco nuevo que son estas historias de un flamenco es un reto es un reto y sobre todo cuando ya empiezas a tener a chavales o público ya más mayor también que tú ves que te están escuchando entonces cuando lo está grabando sabe que va a ser escuchado el primer disco tú no sabes quién te va a escuchar pero ya cuando tiene algunos en el mercado dice espérate que ahora como que siente más el oído de la gente que lo va a escuchar entonces la responsabilidad más grande y claro que tienes que exprimir para que sea diferente al anterior que cuentes cosas nuevas y si puede ser mejor o mejor no pero es como las mujeres me van a matar por esto pero yo creo que el parto del hombre es un disco es un disco de un guitarrista o sea está siempre nervioso y dura mucho tiempo se tarda mucho en componer porque esto no es que tú le compras a un autor los temas te los dan se los pagas y lo grabas no nosotros tenemos los flamencos tenemos que componer porque si no automáticamente te dice así toca bien pero esto de otro cuando en el clásico se llevan haciéndolo toda la vida son intérpretes y le ponen la partitura de otro lo tocan y le aplauden y no lo ponen verde a nosotros como toquemos los de otros guitarristas nos ponen verde yo creo que tenemos más tiempo que el que se cree la gente lo que pasa que hay que querer buscarlo porque si tú quieres estudiar y tú quieres practicar tú sacas el tiempo donde sea lo malo cuando tú te pones a buscar excusas no es que estabilidad si tú quieres tú buscar tiempo porque ya es una necesidad ya se vuelve una cosa es cuando te obligan oye que tienes que estudiar venga y ya te cuesta más trabajo a cuando tú ya lo necesitas por ti mismo que te sientes bien si practicas o buscas cosas o sea ya se convierte una necesidad y si estás tres horas en un aeropuerto para esperar un vuelo para japón o lo que sea pues en vez de estar un bar tomándote 40 cervezas te toma una y coge tu guitarrita y te pone por cualquier esquina y a lo mejor te sale algo lo guarda y en otro aeropuerto o en otro camerino sacas otro cachito y ya vas uniendo lo que es el puzzle o sea hay tiempo porque bueno son ocho historias diferentes no tienen que ver nada porque yo considero que que mi vida ha pasado por muchos lados por mucho por muchos lugares escuchando muchas músicas de ese país por ejemplo de méxico o por ejemplo está con richard bona que he escuchado pasajes armónicos y escalas de jazz de otra música que también me han gustado y lo he metido en flamenco y el bolero mexicano la música romántica de armando manzanero he estado tocando las farruquitos 12 años con los más puros canasteros y o sea una mezcla de todo entonces digo porque tengo que tocar más que una cosa o sea dentro de que yo soy un guitarista flamenco que considero que lo que toque me va a sonar flamenco por la pulsación y por el sentir que tengo que llevo escuchando y viviendo flamenco muchos años pero porque no puedo abarcar el campo o sea porque no puedo tomar flores de otros lados y por eso se llama la historia flamenco porque cada tema que hay ahí es una historia diferente ese tema que hago dedicado a méxico pues prácticamente es un bolero mexicano tocado por un gitano por un payo que también lo soy y por un flamenco que ha vivido en méxico y de repente pagó una seguidilla con irreal fernández pues que me acuerdo de mi madre de los pelayas de los gitanos que vienen de sevilla que son mi sangre también y trató de meterme en ese papel a tocarlo no lo más flamenco que pueda y luego pues hay otra historia que es con alain pérez que es música más latina con este cubano que sabemos que ha ido con paco muchos años y con celia cruz y bueno y escucha una salsa toca por un flamenco o sea creo que son historias vividas y sentidas no por decir debió poner historias son mis historias que me han pasado yo me siento del mundo ni tampoco me siento gitano y me siento payo me siento normal yo soy antonio nací en madrid por coincidencia que estaban mis padres y mi padre de jerez mi madre de sevilla pero me viene bien porque cuando estoy en madrid digo yo soy de madrid y me camelan más cuando estoy aquí digo que estoy de jerez y no pero yo he vivido toda mi vida en jerez o feo obrero que hay un tema que se llama así me creaba ahí y toda mi gente es de jerez pero bueno en el dni pone que nací en madrid yo creo que también lo que te gusta al final tú vas buscando aunque tengas mucha información de muchos guitarristas que han pasado por tu vida o que tú has tenido la suerte de estar con ellos al final tú busca este y a lo mejor pues tiras por otro camino que te puedo decir a lo mejor por buscar música diferente al flamenco pero al final tú o sea acabas de tirar monte qué pasa que cuando llegas a jerez y escucha a mi compadre morado al dieguito y escucha a su padre escucha perico escucha los parrillas si te gusta el flamenco te tiene que acordar de ello y tengo que decir algo que yo no tengo el toque de jerez tú me escuchas a mí tú dices cómo hacer notar toque de jerez en antonio es mentira pues yo tengo el toque trato de tener mi toque con todo respeto no lo digo con lo digo con humildad ojalá pero yo no puedo en mi vida había sonar tocando por seguir ya como manuel parrilla ni me compadre morado por eso me hice compadre de él únete al enemigo si no puedes con él entonces y yo lo escucho toca y yo nunca había intentado tocar como él toca y lo escucho y me tomo dos copas y me vuelve loco pero no me siento tocando así de flamenco puro tengo otras visiones por eso te digo que tengo mezclas muy raras y me gustan también otras músicas pero es verdad que cuando los escucho un aroma se te queda y si toca flamenco te tiene que acordar de morado te tiene que acordar de parrilla y por supuesto de paco hombre yo creo que está aquí mi padre tony rey mi maestro y bueno que me ha dado la vida y si no llegase para nosotros con la guitarra y creo que también está bien lo decía para con una entrevista el maestro que está bien a un niño encaminarlo en algo y más si le ve facultades un niño cuando tiene yo que sé de los 10 a los 15 a los 18 años de repente quiere hacer dedicarse una cosa a los dos días quiere otra abarca muchas cosas luego no tiene ninguna clara por lo menos ponerle una sea la guitarra o sea jardinero por lo menos que tenga una de plan b que si es plan a bien pero si es plan b por si no le va bien en lo que quiere que tenga un oficio un oficio entonces a mí me lo pusieron y ya me quedé con ese plan no porque me gustó me enganchó e influye mucho lo que tuve influye mucho desde pequeño el estudiar el tener disciplinas con el instrumento que ya sabemos lo difícil así que como decía Paco es muy cabrona es un instrumento bastante desagradecido y decía también Manolo Zalucas y dice te da lo que tú le das y a veces no te da nada y si no la coges todavía menos entonces bueno yo creo que es importante y en mi caso pues una suerte tener un padre guitarrista no va a acabar la guitarra con Paco pero sí que yo creo que que es la pared ya donde todavía no ha traspasado nadie es una pared que él ha puesto ahí que un genio un Beethoven como Mozart y luego estamos por los humanos que nos dedicamos a tocar y bueno es difícil superar eso pero yo creo que la meta no es superarlo es hacer tu historia ¿no? en este caso la historia de un flamenco hacer tu propia historia teniéndolo ahí y bueno yo tuve la suerte de estar con él de haber tocado con él de haber estado de fiesta con él y bueno para mí ha sido un regalo y una motivación yo veo a Paco y me motiva hay otra gente y yo tío es que lo veo y me entra ganas de tirar a guitarra a mí me motiva me motiva porque me he criado escuchando desde chico entonces es el que te ponen los pies a la tierra cuando tú te crees que tocas bien escúchalo un poquito y haces tú pa espérate que soy un granito venga pues ya vendremos para acá y hacemos un par de temas o algo y a ver si llamamos a mi compadre morado y echamos aquí un ratito a los dos que ese para mí de mi generación es muy grande y